Te amo y yo nada más Te amo y te dan zapatos como el último show Todo el mundo con las manos hasta arriba, hasta arriba de eso Y cantando juntos, ahora se la modice Seguiré una chance sin saber Sin escuchar y sin comprender La lluvia, la lluvia, la lluvia Tu me ha hecho, me ha despecho Pero si no me ves con tu perdón Y así me da tu corazón Y me arrepiento Que el motivo de tu chanto Pidiéndote tanto, pues te amo Te amo Una vez más dice Te amo Y esa noche voy a amar A la niña van a gritar Y todos se les van a sentir ¡Fuera! 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 Y tus campañas se les van a sentir ¡Fuera! 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 Siento que marchaste sin saber, si me escucho decir por ti, en una barra de los cambios, a ti me he hecho. Si me marchaste a ello, te conseí que no le descoberto, que así de tu corazón, me está metiendo, Te amo, te amo, soy yo, trae perdido, te amo. Te amo, te amo, soy yo, trae perdido, te amo. Y amo a todos mis amores presentes de esta noche Por el que son las magrituras Y es para que lo bailemos avanzaditos Con esa persona tan especial Para decirle el cuantos amamos ¿Sabes? Dice que nuestro amor encontrará Y de luz que te vea Que tuve todo lo que yo Sube a ti Y quisiera abrazarme De los pies Que no me ve con tu reto Que casi ve con tu corazón Y una vez que tuya Tiene un movimiento de tu llanto Y yo me canto, pues me ando ¡Me ayudes, ¿cómo dice? De amor Soy yo y yo Ya te pedí Pero de amor Oye, de ese lado dice, ¿cómo? De amor Yo te amo Soy yo y yo Ya te pedí Pero de amor Una vez más, dice, pues De amor Yo te amo Soy yo y yo Ya te pedí Pero de amor Y esa noche Siempre voy a la mano toda Sincronización Y yo te pedí Y yo te pedí Y yo te pedí Y yo te pedí